Adelante distinguidos. Saludos buenos días a todos los amables oyentes que siempre sintonizan esta subprogramación La Voz del Pueblo con Isidro Morales para siempre mantenerte informado. Nuestra vía de comunicación es el 809-584-344. Queremos felicitar a todos los padres en su día. Buenos días colega Yolanda López. Muy buenos días colega Isidro Morales y queridos oyentes que nos escuchan. Muchas felicidades para todos los padres dominicanos en su día. Recordándoles que esta programación llega gracias a Refrigeración Morales, el máximo concepto donde reparamos de veras, lavadoras, estufas y mucho más. Refrigeración Morales, la universidad de la refrigeración. Farmacia Jiminyan, donde se encuentran todos los medicamentos que necesitan. La mejor en la zona, cuenta con delivery. Teléfono 809-584-3067. Calle Julio Lample, número 23, al lado de Baratoto. De inmediato los detalles. De titulares, Medina resalta el rol de los padres en el hogar. Baguata provocará aguaceros con dronadas, sigue ola de calor. Encuentran a ahogado menor de 6 años que estaba desaparecido. Muere mujer al alzarse desde el puente Juan Bosch y caer al vacío. La ley de Cedé desmantela Rey que se dedicaba a preparar maletas con sustancias narcóticas. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAPE, pronostica que la incidencia de una vaguada sobre el país que se manifiesta en la tropofera media y alta estará generando condiciones de inestabilidad y agua cero, tormentas eléctricas y ráfaga de viento en ocasiones hacia las regiones nordeste, noroeste, cordillera central y el gran santo domingo. Siguen las informaciones. En Santiago la defensa civil informó este viernes que recuperó de las aguas del río norte a su paso por la ciudad a su paso por esta ciudad el cadáver de un niño autista de 6 años que fue reportado como desaparecido por sus familiares. Se trata de Joel y Méndez Tapia quien residía junto a su madre en el sector villavista de esta ciudad. El cuerpo sin vida del menor fue encontrado la tarde de este viernes por voluntario de la defensa civil. El cadáver del menor fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses y Nacid para fines de autopsia. Muere mujer a la alzance desde el puente Juanbó. Una mujer murió a la alzance desde el puente Juanbó en Santo Domingo Este a eso de las 8.30 de la mañana. La dama andaba sin documento y en su cartera cargaba sus alimentos preparados y otros artículos. Se informó que la mujer dejó la cartera sobre el puente y se lanzó aunque las autoridades están investigando. Se trata de una persona de tez blanca, pelo rizo, con pantalones negros y una camiseta negra. Cerca de las 10 de la mañana el cadáver fue encontrado. Sigue las informaciones 10.48 minutos recordándoles que llegamos gracias a Julio César de la Cruz, el próximo síndico del Distrito Municipal de las Gordas. En Santo Domingo la Dirección Nacional del Control de Drogas de NCD, con apoyo del Ministerio Público detuvo a cuatro personas, desmanteló una red de presuntos narcotraficantes en la ciudad de Santiago, que presuntamente se dedicaba a la parte final de esta su programación, La Voz del Pueblo. Estuvieron con ustedes Isidro Morales y... Yolanda López. Que tengan muy buenos días.